Hola mis queridos amigos, ¿cómo se encuentran en esta bonita mañana? Hoy es lunes de tomates y les quiero grabar este corto video ya que me he puesto como meta empezar a hacer mis videos más cortos y poder hablar más rápido ya que el otro día me tomé el tiempo de ver mis propios videos y me di cuenta que a veces me dilato mucho al hablar, mil disculpas, a veces uno no se da cuenta de esos pequeños detalles porque pues no ve uno a veces todos los videos que vamos nosotros mismos grabando pero bueno, una disculpa de antemano, este tomate de acá es el rose de vernet en otras ocasiones les he comentado que los tomates heirloom son los de reliquia que se les conoce en otros lados tienen más de 50 años siendo cuidadosamente protegida la semilla para que no se cruce con otra semilla y siga siendo la misma variedad, así que ya lo rectifique varias veces y si es mi planta rose de vernet la compré hace tiempo y a veces me cruzan las etiquetas a la hora de escribir su nombre pero este si estoy al 100% seguro que es el rose de vernet, así que te lo presento acá ya está empezando a tomar el color rojo y una de las cosas que me gusta de este tomate es su perfecta forma miren como es redondo, perfecto, vean y siempre viene en racimos de 6, es como que muy uniforme y muy constante en sus racimos sin embargo los más chiquitos los fui quitando aquí le quité uno, al otro le quité dos para que los que están ahí crezcan de la mejor forma ya que es la primera vez que tengo esta planta y quiero asegurar que la semilla sea de la mejor calidad porque en un futuro pienso vender la semilla de esta planta ya que está considerada el rose de vernet el más sabroso por los alemanes y Francia, los franceses de acuerdo a los videos que he visto, están considerados el rose de vernet el más sabroso tomate para aquel lado hacia allá, hacia esos países así que te muestro que las hojas también no es que le haya caído hongo o que esté enferma mi planta sino que yo al presionar, el otra vez una plaguita que había de mosca blanca yo al presionar las hojas quedan así, un poquito dañadas, un poquito resentidas porque obvio al aplastar con mis dedos pues lo resiente la hoja y se pone así cafecita o amarilla pero es porque yo mismo presioné con las yemas de mis dedos así que te muestro cómo es que yo voy alimentando esta, pues no a la planta sino el sustrato acá que es tan poquito sustrato y es tan delgadito que no creerías que una planta tan enorme y tan grande y tomando en cuenta que tengo tres plantas de tomate acá pues no lo esperarías porque es muy poco sustrato para esas tres plantas en producción las otras chiquitas de tomate las vamos a trasplantar más después o cuando termine de producir una planta, estas tomarían su lugar, las chiquitas que están ahí así que siempre vamos a tener tres de base acá y siempre tengo mucha diferente variedad de alimento para las lombrices que ese es mi fuerte, ese es mi, yo diría que uno de los 17 ingredientes que le pongo a mis abonos orgánicos que voy preparando el principal es mi abono orgánico de lombricomposta la cual le añado todo tipo de cosas ahorita te muestro rapidito una de las tantas cosas que le añado permíteme ok, me topé aquí en cocina cáscaras de plátano un chile por ahí, ya un poco pasadito, ya maduro este, esta semillita que es de me parece que el nombre es este siempre quiero decir arándano, pero no viene siendo permíteme perdón, es amaranto, ya lo confirmé con mi esposa es con el que hacen aquí en México las alegrías que le llaman es una como paleta de dulce sana que venden en las ferias es como una tableta más o menos de pura semilla de esta con algún dulce, no sé si le echan miel o que le ponen pero es muy sabroso y muy nutritivo así que vi una bolsa por ahí que ya la iban a desechar y la aproveché todo este amaranto y le puse agua y también había como medio kilo de harina de esta harina de trigo porque igual ya tiene mucho tiempo en la alacena así que si la iban a desechar y miren harina de trigo nunca he visto la verdad un video donde recomienden la harina de trigo pero si usas la lógica yo en lo personal siempre recomiendo para todos los que estamos en el tema del orgánico que nada más usen la lógica si tú entraras a Google o a una aplicación este de especialistas en el tema del orgánico y ves la lista de todo lo que contiene la harina de trigo o el trigo como tal pues te darías cuenta que su lista es bastante larga entonces no te podría decir yo en lo personal porque no pues no lo he hecho yo de entrar a ver la lista no me hace falta la verdad nada más uso la lógica y sé que va a contener este seguro potasio fósforo este y otras micro y macronutrientes que por pura lógica al ser orgánico mis lombrices al no tener dientes y ir permítanme perdón mis amigos estaba entrando una llamada y como estoy grabando este video pues no puedo contestar porque soy malísimo con la tecnología y si se para mi video no sé cómo reiniciarlo o cómo añadir un segundo video en el mismo video todos los que están suscritos a este canal ya saben eso que yo soy malo con la tecnología así que una vez que empiezo a grabar un video termino y tan tan así lo subo así que te muestro que aparte de toda esa harina que te digo que por pura lógica mis lombrices la van a ir succionando chupando ya que no tienen dientes y todo lo aguadito lo van a absorber y va a pasar por sus 7 estómagos que tiene y cada estómago es como un que será un filtro por donde va pasando y se va volviendo entre filtro y filtro yo así lo veo más más orgánico más limpio más puro y cuando sale de esos 7 estómagos sale un abono súper súper nutritivo y déjenlo nutritivo a lo menos sea tanto los nutrientes que contiene sino la bacteria benéfica que contiene y todas las cosas positivas que va teniendo y en otros videos ya nos extenderemos en el tema porque es tan larga la lista de todos los beneficios que te aporta la lombriz roja californiana o cualquier lombriz de suelo y también le vamos a añadir acá a esta agua esta linaza que mi hija este y preparó un tipo shampoo para su pelo para el cuidado de su pelo que lleva linaza la hierve he visto con romero y la verdad es que si he visto que su cabello se está poniendo más lindo todavía de lo que ya lo tenía así que les recomiendo este ya en un futuro les haré le voy a preguntar bien exactamente que lleva pero según yo es todo se huele como babosita esa semilla y con el romero este se lo añade a un shampoo de su preferencia el que ustedes prefieran que les guste ahí lo echa todo ese este lo en una coladera lo lo echa a la botella de shampoo directamente este y ya lo mezcla así que pues se los recomiendo mucho esto lo vamos a añadir también aquí a este componente a este a esta mezcla que lo vamos a echar a nuestro lombri compostera vamos a hacer un hoyo ahí y lo vamos a echar y vamos a tapar para que quede ahí adentro y las lombrices lo empiecen a aprovechar me lo conviertan en un riquísimo hummus de lombriz así que me despido amigos muchas bendiciones eso Gracias.